La relación entre Andrés Longton y Dilma González va de viento en popa, ya que el romántico abogado estaría pensando en agrandar la casa. Esto es debido a que el espacio del departamento se estaría haciendo chico por la convivencia de muchas personas y por los planes que tiene la pareja de construir una familia. Actualmente estos tortolitos están viviendo en un departamento del sector oriente de la capital, cuyo espacio es bastante reducido y en vista que Andrés siempre ha vivido en una casa familiar grande, sus planes serían continuar esta tradición. El día de mañana es buscar algo que podamos estar los tres y también que sea un poquito más amplio el departamento. Para que no se malentienda, yo no me empiezo a cambiar ahora, es para el día de mañana. Yo sé lo que cuesta cambiarse de casa, no es fácil, así que estamos recién viendo. Un departamento, aunque no descarto que así al día de mañana, mucho tiempo más, nos vayamos a una casa. A mí me gustan todas las casas, por la privacidad, por tener un patio, y soy de perrillo, de tener perros. Siempre vivo en casa, entonces. Pero como Andrés es oriundo de la quinta región, entre sus planes también figura la idea de vivir allá con su nueva y joven familia. A ver, me encanta la tranquilidad que hay en Viña, para hacer las cosas, una ciudad súper desestresada. No existen los tacos, no existe el sol intenso. Mira, a mí me encantaría vivir en Viña por la calidad de vida, pero yo sé que esta es una etapa que tengo que pasar en mi vida, de vivir acá. Acá están la mayor cantidad de oportunidades laborales. Acá me sirve para crecer, también en todo sentido. Así que, no, yo estoy feliz de estar acá, me sirve el cambio. He vivido durante 29 años en Viña y sentía que tenía que dar este paso y estoy feliz. Sí, o sea, es parte de la decisión de los dos, pero es que no sé, no creo ni que no tienen por qué ser noticia, lo veo algo tan normal. Porque, a ver, Noa necesita una nana y necesitamos más espacio, pero no solo dos piezas, y yo creo que no ha hecho que se necesitan tres. Al parecer, a la española no le gustaría la idea de vivir en la quinta región, ya que todos los trabajos los tendría acá, en Santiago. Es por eso que le preguntamos a los famosos qué les parece esta nueva iniciativa de Andrés Longton de querer agrandar su casa. Bueno, hay gente que vive en espacios más chicos y son familias más numerosas y se las arreglan. Pero al mismo tiempo, si él tiene la posibilidad y tiene plata y lo puede hacer, me parece bien. Me parece bien, me parece bien, porque ellos se conocieron encerrados, están con la suegra, están con la amiga, bueno, el chiquitito obviamente tiene que estar, pero me parece bien para que tengan su espacio. Me parece genial, yo creo que eso es lo más destacable que yo puedo rescatar de él en estos momentos. Yo creo que Vilma también está dando un giro a su vida. La prueba más clara y todos estábamos convencidos que se iba a dar un piquito con Mariana y por una cosa de respeto no lo hizo. Ahora, esas cosas demuestran que la gente va madurando y me parece genial. Y si se llevan bien, ojalá tengan hijos y que puedan proyectarse. Y bien, me parece una de las pocas parejas sólidas que se puede armar ahí. Recordemos que hasta ahora la nueva familia de Longton estaría conformada por su suegra, el hijo de Vilma, Noa, y su compatriota, Nidia Fábregas. Una amiga, cuando lo necesitaba, y es lo que haría yo, o sea, si yo el día de mañana un amigo necesita ayuda, yo voy a hacer lo mismo y espero que la Vilma también me entienda, yo no tengo ningún problema. Es decir, como dije el otro día, conviví con 29 personas, 20 personas en un reality y no tuve problemas, menos voy a tener problemas porque hay una persona quedándose en mi casa. Y es que el amor que sienta Andrés por Vilma es demasiado grande, ya que el viña marino quiere darle las mejores comodidades a la rubia. ¿Será que el cambio de casa signifique agrandar la familia? Intrusos. ¿Planes de ampliar la familia o todavía no? Todavía no, chicos, es muy temprano. ¿La familia? No, no, estamos empezando recién, recién pololeando, digamos. Digamos, no sé cuánto digamos, nosotros tenemos contabilizados a fechas distintas, porque la Vilma dice que es desde que estamos juntos y yo le decía que es desde que me aceptó el pololeo, que era el 26 de mayo. La mujer tiene razón, así que llevamos como seis meses, llevamos harto. Llevamos harto que en términos de vida real se irán como seis años, porque en un día de reality son como 30 días. Claro, más o menos no, sería más, sería menos, entonces no sé, bueno, cálculo, háganlo ustedes. ¿Qué vendrá ahora para esta prometedora pareja?